Yeah, F.U. F.U. Si no es la cuca es el percocé, dime cuándo nos vamos a ver Que tengo tu paquete guardado, que tengo todas las ganas de ayer Lentes oscuros pero si veo, ojalá ya son mi baby lo sé Y claramente me equivoqué, sorry bebé no lo vuelvo a hacer Ando activado, no face, no case, ambos más caros que el travel Dior I don't give a fuck, cause I came 404 en la sangre, said it before Llega el olor de caucho quemado, los pagos todos alterados Papito Dios se llevó el volante y un par de locos están mal parqueados Hablan de mi pero no los veo, si estoy aquí es porque puedo Dímelo slow para que se hacen, entran al pit para que lo saquen Entran al pit para que lo saquen, entro al pit y mato la base Mato raperos que se deshacen, tenemos calle y tenemos clase Hoy voy chavo con el área o la mirada contraria Ten cuidado con sacar la motita, que en mi clica siempre andamos grifos Can't keep it low con mi compa, slow, I'ma be sleepy hasta el funeral Siempre en la bocina, un corrido bien belly Con este gelato me tiene mal Ando activado, no face, no case, somos más caros que el travel Dior I don't give a fuck, cause I came 404 en la sangre, said it before Can't keep it low con mi compa, slow, I'ma be sleepy hasta el funeral Siempre en la bocina, un corrido bien belly Con este gelato me tiene mal